Y esta semana vamos a hacer un poquito de turismo, pero por supuesto turismo activo y ecológico, por la naturaleza y encima cerquita, por aquí por Madrid. Antonio Quilis, director del MundoEcológico.es, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días Nacho López y Andrés, muy buenos días. Oye Antonio, que es una buena ocasión y empezar la semana de esta forma, descubriendo lugares en nuestra naturaleza y como digo, oye, que lo tenemos aquí, aquí cerquita, ¿no? Porque incluso nos vamos a ir por aquí por Nava Cerrada, así que aquí mismo. Claro, hay un reclamo tremendo visual cuando vas por la Carta de la Coruña o incluso los edificios más altos de Madrid, ves la sierra ahora y es, vente para acá, vente para acá, porque está toda cubierta de nieve, está blanca, blanca. Y las personas, las empresas que se dedican a hostelería y al turismo en la zona de la Sierra de Madrid ahora mismo están muy, muy contentas porque es lo normal que tenemos que tener ahora, ¿no? Nieve, actividad, esquí, raquetas, en fin, todo eso, pero claro, esto es una presión ambiental que recibe la sierra y todo hay que hacerlo con mucho cuidado y midiendo muchas cosas. Oye Antonio, vamos a conocer una empresa que es de turismo activo, se llama Madablam Aventura, que precisamente está en Ava Cerrada, como hablábamos, y que Antonio, usted pasado viernes en Fitur presentaba su proyecto de huella de carbono. Es claro, sí, sí, presentaba en Fitur en el pabellón, bueno, en el stand de la Cuna de Madrid presentaba una cosa muy interesante, que es calcular la huella de carbono que desarrolla su actividad o las personas que van a disfrutarla. Quiere decir que Fitur este año tenía también un apartado llamado Fitur Green en otro pabellón, que también hablaba de todo lo que es el turismo enlazado con la sostenibilidad y con las iniciativas que puedan respetar el medio ambiente. Pero con Madablam Aventura lo que ocurre es lo siguiente, hacen barranquismo, hacen senderismo, hacen todo tipo de actividades que podamos imaginar en la sierra, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama también, que tenemos que hablar también de ello con Pablo Gómez, que está al otro lado del teléfono, creo yo. Pues sí, vamos a saludar a Pedro Gómez de Madablam Aventura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito más, porque ya nos ha adelantado Antonio, lo que presentaste en Fitur este pasado viernes, esa huella de carbono. Bueno, pues sobre todo un poco pensando en el impacto que ofrece nuestra actividad, que evidentemente es pequeño porque hacemos actividades de montaña con grupos reducidos, pero con el poco impacto que podamos tener, pues queremos un poco devolver a la naturaleza, devolver al medio ambiente, pues lo que de ella cogemos, ¿no? Porque es nuestra pequeña oficina donde nos deja trabajar todos los días. Así que empezamos este proyecto en septiembre de 2013 con una empresa gallega de cálculo de huella de carbono para intentar, pues eso, calcular la huella de carbono, realizar algunas medidas para poder reducir lo que es nuestra emisión de carbono, tanto a nivel de cada actividad que hacemos cada fin de semana como a nivel de lo que hacemos en la oficina durante la semana. Y luego, pues lo que no podamos reducir, pues tenemos que compensarlo, compensarlo con proyectos de plantación de árboles, que, bueno, pues tenemos varios proyectos para poder hacer esas inversiones. Cuéntanos, Pedro, una pregunta. ¿Cómo se calcula huella de carbono? Porque, es decir, por ejemplo, en una actividad, ¿cómo se impacta esa emisión de huella de carbono? Bueno, en nuestro caso, la verdad es que era muy concreto. Hemos calculado incluso los porcentajes de los diferentes costes de la actividad, los porcentajes que suponen de emisión de huella de carbono, y el mayor porcentaje para nosotros siempre ha sido el transporte, el transporte a la sierra. El transporte tanto nuestro como de nuestros clientes que vienen a las actividades. Este fin de semana la sierra ha sido una locura, y nos hemos dado cuenta que poco a poco debemos intentar subir por otros medios a la sierra, ofreciendo servicio de transporte, servicio de que la gente pueda venir en transporte público, servicio de adaptar el horario de nuestras actividades a los horarios del tren de Cercedilla, etc., para que, por un lado, la gente no suba a la sierra y tenga que sufrir los malditos atascos que ya sufren a diario, y, por otro, para tener un menor impacto en el centro neurálgico del Parque Nacional, que es la zona de Navascerrada y Cotos, para que sufra menos impacto en cuanto a la cantidad de coches que suben todos los fines de ese. Y, Pedro, ¿sois la primera empresa que lleváis a cabo este tipo de cálculo y de estudio? ¿El qué, perdón? Sí, que sois la primera empresa que lleváis a cabo esta iniciativa, este cálculo. Sí, en principio, empresas de turismo activo hay poco. Ya comentaba antes, porque las empresas de turismo activo, pues la emisión de carbono es poco, pero a nosotros, más que nuestra emisión, lo que nos parece importante a la gente que participa en nuestras actividades, pues que todos nuestros movimientos, por ejemplo, en transporte, pues suponen una emisión de huella de carbono y que si podemos reducirlo, pues mucho mejor. Entonces, la parte de enseñar y de hacer participar a la gente es la más importante. Suponiendo, yo voy desde Madrid y en mi coche particular, tú lo que haces es preguntarme cómo he venido y imputas en un programa que se han dejado en el ordenador mi viaje y todo lo que he emitido para llegar hasta tu lugar y se imputa después lo que se pueda realizar como emisión de huella de carbono en la actividad, con lo cual todo eso se va sumando y eso, ¿qué hace? ¿Un sobrecoste? ¿Bajas tus beneficios? ¿Cómo lo hacéis? Pues nosotros hacemos dos cosas. Calculamos la huella que emitimos, tanto nosotros como nuestros clientes. En segundo lugar, lo que hacemos es participar al cliente. Tenemos unos pequeños imanes de nevera que a nosotros nos han costado muy poco y lo vendemos por un precio simbólico de un euro, con lo cual prácticamente el 90% del valor de este imán va directamente a este coste y el cliente tiene un pequeño recuerdo, pues que su huella de carbono ha sido compensada por parte de Amada Blanc. Y luego, finalmente, que también es una parte muy importante, una vez al año, lo que tenemos pensado, porque todavía nos ha cumplido un año desde que empezamos a reducir la huella, lo que tenemos pensado es, a través de las redes sociales, que los clientes puedan elegir los proyectos donde quieren que invirtamos ese dinero, ¿no? Pues si quieren que invirtamos en un proyecto de plantaciones sostenibles en la sierra de Guadarrama o en otra sierra o a lo largo de España, entonces los clientes van a poder elegir y van a poder participar y tener la sensación de que son ellos mismos los que compensan la huella de carbono. Y hemos comentado que estabais precisamente el pasado viernes presentando lo de Enfitur. ¿Qué tal ha sido la experiencia en Enfitur? La verdad es que muy buena, ha tenido muy buena acogida, porque ahora mismo todo lo que tiene que ver con ecoturismo, medioambiente, pues la verdad es que tiene muy buena acogida. Entonces, pues presentábamos eso, además nos entregaban el sello de compromiso de calidad turística de la sierra, con lo cual esos dos aspectos nos hacen ser un poco pioneros en nuestra zona, en la zona de la sierra de Guadarrama, en cuanto a empresas de turismo activo. La última pregunta por mi parte, Pedro. Aparte, bueno, claro, vosotros calculáis la huella de carbono de lo que realicéis como actividad en la sierra, pero también hacéis viajes más allá, ¿no?, a los Alpes, etc. He visto que vuestro folleto está en inglés. La historia está del parque nacional de la sierra Guadarrama. ¿Vosotros cómo veis? ¿Cómo se tiene que articular todo esto del turismo activo? ¿Cómo se puede conciliar lo que es un parque o una zona protegida con todo vuestro negocio? Bueno, nosotros pensamos, no solo es mi opinión única, sino la de muchos empresarios, que hay que empezar a comenzar a regular un poco la actividad, sobre todo para tener muy claro dónde tenemos que ir y dónde tenemos que hacer nuestras actividades. Son los dirigentes del parque nacional los que nos tienen que decir cuáles son las zonas más sensibles y las zonas donde debemos dejar de hacer actividades y en las que todas las empresas estamos de acuerdo que tenemos que preservar, pero nos tendrán que dejar unos pequeños espacios donde poder hacer nuestras actividades. Entonces, lo que tenemos que hacer sobre todo es sentarnos y hablar mucho con los dirigentes del parque, los dirigentes de turismo, para poder llegar a un acuerdo que podamos seguir haciendo estas actividades, pero que esas actividades no influyan de una manera negativa en la conservación del parque. Claro, porque en el fondo, Pedro, está claro que el lugar en el que hacéis estas actividades debéis cuidarlo porque es el futuro también de vuestro negocio. Eso está claro, ¿no? Claro, o sea, nosotros el día que no exista nuestra oficina ya no podremos venderla. Entonces, nosotros somos los primeros interesados en que todo se tiene que conservar y en que tenemos que ayudar y ser nosotros unos agentes activos en la ayuda de la conservación del parque. ¿Puedes darnos vuestra página web para que la gente, nuestros oyentes que nos están escuchando puedan tener más información y, por supuesto, quieran disfrutar de vuestras actividades? Eso es, pues mira, es www.amadablamaventura.es y ahí en el apartado de información general es donde tenemos un poco explicado todo lo de la huella de carbono cero y cómo pueden participar todos los clientes cuando vengan a nuestra actividad, cómo pueden participar. Pues Pedro Gómez, de Amadablam Aventura, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo. Y Antonio Quilis, como siempre, director de ElMundoEcológico.es, ha sido un placer y ya sabes que nosotros seguimos disfrutando de estos lugares tan fantásticos y de ese turismo activo que tanto nos gusta. Sí, yo me siento mucho mejor escuchando a Pedro porque se nota que son gente profesional, que hay gente que está preocupada en lo que es su entorno, donde se desarrolla su trabajo y que quiere enviar un mensaje muy claro, que todo lo que hacemos tiene una huella y esa huella hay que compensarla. Antonio, la semana que viene volveremos a hablar. Venga, buenos días. Hasta luego. Venga, buenos días. 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 Gracias por ver el video.